Bueno, después les voy a repartir unos, ¿cómo se llama? Flyers, para mis próximos shows. Hay uno del 25 de noviembre, que se llama Hyperlocal Festival, que se hace en el Margarita Girgú. Y nada, va a ser todo un evento de música muy rara, así que nada, voy a estar yo. Bueno, después les reparto así mañana, a ver, porque no solo voy a cantar, o sea, no voy a cantar como estoy cantando ahora, estoy cantando sola. En compañía de mi caja, también tengo otras cositas por ahí, música electrónica mezclada con esto, introducciones africanas, cosas muy étnicas, que es lo que a mí me gusta. Así que bueno, nada, eso. Ahora voy a contar Navidala, creo que es Navidala, no sé de dónde. Me dejo, vengo, llegando, y le traigo esta flor. La corte cuando me vine del jardín de amor, miren que si me constan, yo le he venido a querer. Dime la mano que al año y vuelve. Arbolito, todo grito del campo verde, adonde la selma sombra mi amor se duerme. Miren que si me constan, yo le he venido a querer. Miren que si me constan, yo le he venido a querer. Arbolito, arbolito de verde, arbolito de verde, arbolito de verde, arbolito de verde, arbolito de aluce, mafior de retarma. Miren que si me constan, yo le he venido a querer. Deme la mano pa'l año y vuelve. Deme la mano pa'l año y vuelve. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Bueno, ¿cómo que voy ahora? Ahí, llegó el doctor. ¿Doctor cuánto? Ah, mentira, sentiste. ¿Sinciado? Ay, bueno, soy buena observadora. Bueno, vamos con... ¿Con qué vamos? Ah, ya sé. Alegría en mi pecho. No voy a ver quién la deshaga. Solo la muerte pudiera, muerte que todo lo acabó. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La violencia de muerte Voz o la blanca rosita Yo el dorado que amé La brima me dotá La gloria de tu querer Hay pena que no se mueren Porque nacen de mujer Como la espuma del río Desecha vuelve a ser Solo la muerte, obvio No hay más Bueno, vamos con una babuela Bien poderosa de Okumán Tafí del Valle Ese lugar sí que es tremendo ¿Perdón a alguien a Tafí del Valle alguna vez? No, es la más En cuanto yo fui no era coplera Así que después de volver Ajajaja Te vea Te vea La sol está así La sol está así Y por eso en septiembre se secan a mí Y se secan a mí Y te ves, te ves La flor de Tardón La flor de Tardón La flor de Tardón Y el cantor Y el cantor Y el cantor Y te ves, te ves Bueno, qué onda, qué les parecen estos sonidos No, pero díganme algo, qué les parecen ¿Alguien puso las letras con atención? No, 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 pero pregunto en septiembre Yo para saber, porque yo en realidad Estoy experimentando Yo soy una genia en esto O sea, estoy como Lo estoy experimentando Lo estoy viviendo Y es muy loco Así que nada Bueno, espero que les guste Bueno, voy a probar esta La voy a dejar para después La voy a dejar La voy a dejar La lista a vencerla La lista a vencerla La flor de Tardón La voy a dejar La voy a dejar La voy a dejar La voy a dejar Por eso monte salgo a buscar Y solo encuentro el pajona Dejaré de pretender Dejaré de pretender Porque nadie me ha querido Y nadie cree Por eso monte salgo a buscar Y solo encuentro el pajona Y solo encuentro el pajona Y solo encuentro el pajona Dejaré de pretender Dejaré de pretender Porque nadie me ha querido Ni me ha querido Ni me ha de querer Ni me ha de querer Ni me ha de querer No, 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 no No me acuerdo No me acuerdo Tenía que decir 20 minutos No, ya está Ya está El último Bueno, voy con una Que hace mucho Yo no lo canto, pero yo no lo canto. Traigo abrido el corazón. Esperamos que no haganme la letra, chicos. Cualquier cosa me va a dar, ¿no? Traigo abrido el corazón Porque me han pagado mal Mi amor, hoy es libre y no tengo Hay que querer, yo salgo a buscar Qué triste en mí ese engaño Vivo sufriendo mi amor Después de que denos tanto mi vida Hoy me ha dejado con tanto dolor Qué triste en mí ese engaño Vivo sufriendo mi amor Vivo sufriendo mi amor Aplausos Muy bien, gracias Me aprecio para estar Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer